¿Qué onda? ¿Vamos a hacer una gallinita? Así es gente, tenemos que tener esto por aquí, ¿qué más? ¿Color blanco? ¿Con cuarzo, Chepin? Yo pienso, ¿no? Vamos a poner un pollito, a ver si podemos montar pollitos, 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 chicken, es rojo, güey, rojo, bueno, no se parece Este, ponemos ahí el chicken, ponemos otro por acá, ponlo así Ahí estamos, ¿así crees que gane? No mames Vamos a poner aquí, 1, 2, 3, 3, nada más, 1, 2, 1, 2, 3, 3, ahí está perfecto Y ahora, vamos a poner una superficie de 1, 2, 3, 4, está muy gordo, ¿no? Nada le hace esta dieta al pinche pollo loco, el pollo loco, a ver, 2 más 2, son 5 mames Hasta ahí, ¿no, Chepin? Sí, hasta ahí, es hasta ahí Ok, tú haz lo que quieras, vamos a ver cómo queda este pollito y ahí a ver si ganamos o perdemos ¿Qué otra cosa le puedo poner? ¿En serio que está muy gordo, no? ¿No lo creen? Está gordo, güey, es de engorda, pollo de engorda, no son de los típicos pollos de ciudad No mames Sí, literal me pasé Literal me pasé un poquito Literal, güey, no mames, te pasaste como por 10 kilos, ponlo a dieta, pobre pollito No, sí, de hecho sí, lo debo de admitir, me pasé un poquitito, un poquitito Pero no hagas mamada, Chepin, sí, ya estoy, ya estoy corrigiendo Tiempo hay, tiempo hay No hay, qué esperanzas para tu pollito, eso es lo que no hay Por cierto, han comido el pollo a la, a la bondoneza, no mames Solamente comen pollo rocizado, pollo de Kentucky, pollo de, de, todo mejor no Ya les iba a decir otra, otra cosa, pero no No, pero este color como que no me, no me, no me gustó mucho, eh No, no me llamó la atención, hubiera quedado mejor con lana y No, nada de esto hubiera, hubiera salido feo, hubiera salido mejor, mírale Ahí, ahí ni siquiera lo van a notar, ¿cómo de que no? Puede que llegue un, un licenciado o yo qué sé Un abogado Y me chingue y llámame Le ponemos las alitas, así Simón, así Eh, pollito pío, pollito pío Pollito pío, 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 pío Muy bien, las alitas, gente, está quedando muy bonito el pollito Le ponemos aquí la colita La colita se me mueve, se me mueve, se me mueve Tu, 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 así, perfecto Y aquí ponemos la cabecita del pollito, que va de la siguiente manera Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y rompemos, perfecto Y ahora Eh, un poquito más para acá, así Tan, tan No, nada más dos, nada más dos, nada más dos No mames, va a quedar feo, 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 feo No hay pecs, no hay pecs No hay trolucha que no molucha, güey Tú dale Le ponemos aquí huevos, eso parece un fantasma Espérate, todavía ni lo termino Ya me estás criticando Aquí le ponemos nuestra boquita Así Ay, pero qué bonito mi pollito, bonito Perfecto el piquito Tiene boca, tiene este Un como gallito Bueno, eso que tienen los gallos Un espolón, ¿no? Como se llame Ay, pero qué hermosura, Chepin Qué hermosura de pollo Literalmente qué hermosura Muy bonito te quedó, eh Lo deben de admitir, me quedó excelente ¿Cuánto queda? Un minuto Un minuto, aún no hay tiempo, Chepin No hay tiempo Ahí estamos Le ponemos un poquito de decoración Lo que sería esto Ahí está Le ponemos el bioma de pastito, ¿no? Pastito Perfecto, pastito Pues pastito será Pastito quieres Ahí estamos Pues ahí estuvo pastito Ponemos partículas Partículas de corazón Vamos a poner partículas de corazón Enamorado Muy bien Otras partículas por acá Enamorado Pero que hermosura de pollito Están a punto de ver Que hermosura, así que ahorita volvemos Ya está al 100% Vamos a ver quién gana Ya está al 100% y ahora puedo poner más Muy bonito, muy bonito, mirenlo bien porque este va a ser el ganador Es imposible que pierda Pues este pollito Parece un gallo, pero muy bonito Es un good para mí, es un buen good Muy bonito Como pueden observar, tiene su cresta Sus patitas, antes no le puso Un huevo aquí, estaría chingón Muy bonito, muy bonito la verdad Ah, hijo, está bien un good No, va a estar complicadísimo Ganar De hecho, retiro lo dicho, no creo ganar Este puede que gane, muy bonito el color de los ojos Parece que está marihuana La de esta hasta le quedó muy bonito Las patitas ni se digan Muy bonitas Bueno, esto qué es Esto sí, literalmente No me gustó Y literal, le vamos a ver Mis ojos Ah, puso una granja No mames, qué granja ¿En qué granja tienen así, güey? Iba a ser un pollo, pero no mames Lo que le salió What the fuck No mames Pobre pollito Que explote Que explote, que explote Que explote Tería chingón que explotara, eh Tería chingón No mames Ese güey le está dando un amasín A ser el puto dueño No, pues Si gana ese me suicido Me tiro al vacío, güey No digas mamadas Este casi no está tan chingón Así que un ok ¿Cómo es posible? Pues eso de poner un pollo Y con corazones Y ya, con eso piensan ganar Pero no te preocupes Minecraft Y Mineplex Y todos los servers A veces son trollers Ganan las creaciones Que dan más risa Eh Un mill Parece más un No parece ni un pollo Miren los ojos Se los puso juntos Dios mío Un solo ojo ¿Qué pedo? Son sus cejas No me gustó este Miren este Mario Bros Y Flash No mames Este ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? No mames Este sí parece el de hora de aventura Pero no Sí le quedó feísimo Literalmente no parece un pollo En serio No sé ni qué parezca No le da yo forma A ver Este le puso un corralito Cabrón Eso es un ganso, güey Un ok Parece un gancito De hecho sí tienen las gallinas El cuello, güey Para matarlas Nada más las agarras Aquí, mira Órale ¿Crees que gane este pin? Nah Que va a estar ganando, güey Por ahí veo un MSink Por ahí veo un Super Puff Mis ojos Un ok Un good Un Super Puff Mis ojos Bueno Da igual Desgraciados Botan a lo pendejo Es lo que me caga Y a ver Este sí tiene que explotar Este tiene que explotar Porque tiene que explotar La verdad Este sí tiene que explotar Dice Chicken Explosive Direct Big Y hay un CES de 10 Bueno, van a explotar Pobrecitos pollitos No quiero ni ver No explotaron Maldición Pues el ganador Pues el ganador es El ganador es Gente El ganador es Nada más y nada menos Que El gallo ¿Y qué lugar quedamos? Cuarto lugar Sí, ese Merecía No, merecía el otro Pero bueno Like Y ahí nos vemos